Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piensa usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. Y en lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Subtitulado por Jnko'hvenge Gracias por ver el video.